Leves, aquí le presentamos este discaso en vivo, Corridos de la Calle Volumen 2, agradeciendo todo el apoyo que han tenido con nosotros, muchísimas gracias Leves, y vámonos con esto que dice... Todos me conocen por Martito Toy, vengo de Culichi donde nací yo, así son las cosas, lo que me toco, yo nunca me rago, saben soy de acción, pido mis palabras siempre para hablar, todo lo que sueña lo puede lograr, aunque soy muy morro tengo seriedad, directo y sencillo me distingo más, historias conmigo para ruletear, mi compa chiquete no se queda atrás, son muy buenos las oros que existen ya, con mi compa ya perdonirán tomar, este es un regalo que es que ya nombré, familia y hermanos los que dan poder, no se ocupa mucho para progresar, piensenla poquito y la pueden lograr, no se vayan a enredar, ni tampoco piensen mal, con esfuerzo lo gané, la verdad me va muy bien, y ahí le va compa Marquitos, puro grupo de esta compa, y ahí, ahí mi con, ahí le va mejor. Tengo la receta que jure el dolor, y si necesitan no ocupan doctor, aquí soluciono la cosa en calor, dolor de cabeza los que quito yo, allá por barrancón me ven transitar, por bed azulito que bonito está, robo las miradas siempre al pasar, quemando llantitas por el bulevar, recuerdo el hogar es lo que nos pasó, con pavito alías nunca cerrajo, le dimos de frente con todo el bronco, pero el papelito de mucho ayudo, y si se me antoja ponerme a tomar, me voy al lavado, jalado y no más, la pintora me sonrió, me dicen la que yo soy, herramienta Dios me dio, grabándome va mejor. ¡Gracias!